1, 2, 3, 4 Oye, yo las probaría todas, la verdad, quiero saber cuál es la que a ti más te gusta Uh, yo creo que sería una Nitro Stout, Nitro Stout igual es rica, cerveza negra, más chocolatosa, bien buena Oye, ¿y cómo están los precios? Porque hoy día es un día que no es de pago, así que los queotanos no tienen mucha plata hoy día Sí, pasa un poquito, no, pero en verdad, no, siempre se ve movimiento, últimamente, igual por el frío, algunas personas no, ya como que se están recuadrando un poquito, pero dentro de todo ha venido harta gente igual Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que a veces en invierno no tomaba cerveza, ¿hay otra opción para los friolentos? ¿Para los friolentos? Uh, para los friolentos los whisky, los roncitos, las piscolitas, que son las que más llevan acá Las cervezas negras también, que son una variedad para el frío igual, pero no, ramasotis, mojitos, son igual las piden hartas O sea, tienen harta variedad acá en el Club de la Chela, ¿se conoce como Club de la Chela acá en Quillota? ¿Club de la Chela? ¿Entre los alcohólicos amigos? No, no, Club de Cerveza se llama, aquí le dicen siempre Club de la Cerveza, pero es Club de Cerveza Oye, y para los hambrientos, para acompañar estos tragos que nos estás invitando cordialmente a probar Uh, pucha, en verdad hay harta variedad y no sabría que recomendar de todas, pero se gustan igual Mira, yo recuerdo unas papas fritas que tiene usted, arriba que es como con un queso, una crema Claro, sí, las papitas, las papitas de la casa, las club, que esas tienen una salsita arriba, tocino, que la salsa es como un medio agridulce, con cibulet, igual es súper rica Y siempre piden esas papas, en verdad, todos los días Oye, la verdad que es el secreto para los que tenemos hambre cuando acá estamos tomando Yo he venido varias veces, no voy a decir cuántas, pero es un lugar muy recomendable, amigos Quillotanos Así que ya me voy despidiendo, ¿alguna palabra de invitación de despedida? Ojalá que llegue más gente, en verdad, esta semana, que ha estado harto, se ve poco comimiento igual por el tema del frío, pero no se espanten con el frío, en verdad Vengan nomás al local, de verdad, es súper agradable y todo, el ambiente también es súper grato, súper familiar Y en verdad, pucha, quizá algunas veces faltan cositas, pero dentro de todo son detalles, pero sí se pasa bien acá Bueno Jorge, muchas gracias y recuerden que Jorge va a estar por Cromo Medios el día lunes, en esta pequeña nota Así que muchas gracias, que estén muy bien Gracias a ustedes, que les vaya bien Bueno amigos del Carrete Nocturno Quillotano, nos arrancamos para acá, para el garage Estamos con Cristian López, acá en garage, ¿cómo estás Cristian? Bien, bien, bienvenido Gracias, hoy queremos invitar a todos los quillotanos y queremos que tú nos cuentes cómo podemos invitar a los quillotanos acá al garage Bueno, garage nos espera todos los días de la semana con su restaurante y terraza abierto Y los fines de semana con sus cuatro ambientes Tiene la terraza Sunset, tiene el restaurante Show, con show todos los viernes y sábado Tiene la discoteca, tiene la terraza electrónica y tiene la terraza Quinchot Oye, y para los que nos gusta comer, ¿qué hay para comer acá en garage? El garage tiene la particularidad que tiene de todo, o sea, tiene todo tipo de hamburguesa, tiene tabla, tiene pizza, tiene pastas, tiene carnes, tiene todo tipo de plato Entonces, no estamos limitados a nada Comida vegetariana, tiene comida vegana, tenemos horno de barro para las pizzas Entonces, en el fondo, lo que tú quieras comer, vas a poder servirte acá O sea, amplia la gama de alimentos Y en cuanto a bebidas, ¿qué tenemos? Tenemos una carta intensa, internacional y nacional de trago Que hay muchos tragos de autor Sí, muchos tragos de autor Y todo lo que tú puedas encontrar en cualquier barro internacional, lo encontramos acá Lo que más se pide son los mojitos Los mojitos, mojitos Sanzet, mojitos garage, mojitos rapito, mojitos de fruta Son los más peligros Oye, cuéntanos Cristian, alguna promo en especial Que podamos incentivar a los quiotanos a salir de la casa para que vengan acá a garage El día jueves es el día de las promos Los días jueves tenemos after, desde las 6 de la tarde hasta las 1 de la mañana Y 2x1 en todos los tragos Y tenemos promociones con las pizzas, promociones con las parrillas y con las hamburguesas Oye, y cuéntanos algo En este momento hay una banda de fondo en vivo ¿Es normal que acá en garage exista música en vivo? Todos los viernes y sábado tenemos banda en vivo Tenemos tributos, tenemos dobles de Yo Soy Y la particularidad del restaurante de garage es un restaurante show Todos los fines de semana usted viene, no cobramos entrada Se siente en una mesa, puede comer, puede disfrutar Puede ver su banda preferido Y vamos variando Un día tenemos rock, otro día tenemos rock latino Otro día tenemos pop, otro día tenemos latino Otro día tenemos anglo Pensamos en todo el público, por eso es que tenemos 4 ambientes Por ejemplo, tu hijo puede estar en la terraza Tu puede estar aquí, tu amigo puede estar en la discoteca Y ninguno se toma con ninguno Esa es la gracia de garage Entonces yo fácilmente puedo venir a comer acá, tomar algo Y luego entrar a bailar sin ningún inconveniente No hay un prestigio aparte No, de hecho la mitad de nuestro público hace la previa en la terraza o en el rostrán Y a las dos y media o una pasa a la discoteca Ah, perfecto Oye Cristian, te quiero agradecer este tiempo Y la verdad que el local está muy lindo Los quiero invitar a todos los quietanos que vengan acá a garage Ya saben, hay comida, hay trago, hay terraza, hay una disco Que luego la vamos a ir a ver Así que lo invitamos a todos Y Cristian, muchas gracias Y gracias por esta nueva opción que tenemos acá para los quietanos La verdad que cuando creamos garage Nuestra apuesta fue que los clientes que se iban a Viña No se fueran más a Viña Durante un espacio distinto con show Y con diversidad de espectáculos en Quillota Y constantemente nos estamos renovando Porque queremos, no ser lo mejor en Quillota Ser lo mejor en la quinta región Una pregunta en particular Recién pasamos a otro local Y nos decía que lo particular de ellos era la seguridad O sea, aquí en garage Aparte del espectáculo y la comida Tiene estacionamiento para 300 autos Y tiene seguridad todos los fines de semana Una empresa de seguridad que cuida los espacios de acá Aquí la seguridad tú la puedes ver Claro, por ejemplo, yo tengo guardia de seguridad en todas las puertas En todos los ambientes Y son guardias certificados Entonces se agradece esta innovación Con música en vivo, con distintos ambientes Y además con la seguridad que es lo que tanto buscamos Todos los quietanos para poder tener un momento agradable Y generar el recuerdo acá en nuestra querida ciudad Cristian, muchas gracias, buenas noches Gracias a ustedes por la visita, por la nota Y lo que necesiten, cuentan con nosotros Muchas gracias, nos vemos, hasta luego Bueno amigos, continuando acá con la ruta nocturna Quillotana, llegamos a las terrazas Y estamos acá con Franco ¿Cómo estás Franco? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Aquí, sabéis que yo puse un pie acá y me dio sed Cuéntanos Franco, ¿de qué se trata la terraza? Bueno, las terrazas principalmente Nos especializamos en ofrecer un buen servicio al cliente Una buena atención Y con los mejores mojitos Las mejores micheladas Las mejores piscolas Los platos más grandes y con mejor porción de Quillota Me atrevería a decir Oye, yo en un momento vine a tomar este local Porque me gusta la cerveza alemana que ustedes tienen Sí, nosotros vendemos la marca Taos Brau Tenemos rubia y tenemos la de temporada En este caso sería la, perdón, la de temporada la W-Boc Una cerveza con bastante alcohol, bastante cuerpo Y de cebada Oye, ¿alguna promoción buena que tengan para sacar a los quietanos de la casa? Ya, tenemos toda la semana promoción de piscorron y vodka Más su coca para hacer un picolón O su vodka con juguito de naranja Lo que la persona prefiera en esos tres tipos Y tenemos para llevar promoción de mojitos De sabores y tradicionales Oye, ¿y lo que tú prefieras del local? Así como a modo personal ¿Qué es lo que más consumir de acá como para tu carrete? Pues la comida, lo mío es lo principal Y sería la tabla terraza Una tabla contundente Con buenas porciones, con variedad Carne, pollo, papitas Y es lo que más llena a la familia Le gusta mucho cariño Y también mucho para el carrete de noche Oye, también pensando Diste en el clavo En la familia que viene de día ¿Qué es lo que hay para ofrecerle a la familia quiotana? Ya, bueno Aparte del confort, calidez De todos los compañeros Tenemos los menús para los niños Tenemos menús ejecutivos Para todas las personas que quieren salir del trabajo Venir, comer, descansar Despegarse un rato de la rutina Y un buen ambiente principalmente Jugos naturales Mojitos También tenemos Piñas coladas sin sabor Sin alcohol, perdón Y con alcohol Para los niños tenemos limonadas Terrazas Y todo tipo de tragos Que ayudan a amenizar un poco el ambiente del día ¿Y cómo se porta el jefe? El pato ¿Ah? El pato, las terrazas Patricio Cepeda Muy buen jefe Muy atento Siempre cordial Se pone la camisa con nosotros Nos ayuda hombro a hombro Día a día Para que las terrazas Siga siendo lo que es hoy día Bueno, así que acá estamos en las terrazas Un excelente ambiente laboral Y un buen ambiente para carretear Así que los dejamos invitados Ya saben, el Franco nos dio todos los buenos datos Para comer de día Tomar de noche Y poder celebrar Así que, Franco, muchas gracias Y despídase aquí para todos los quiotanos Ya, bueno, gracias a todos Gracias a ustedes por tenernos en cuenta Y como dice el jefe popularmente Las terrazas Que no te lo cuenten Vívelo Bueno, seguimos acá en la ruta nocturna Del carrete Quillotano Llegamos al mítico Chico Mario ¿Cómo estáis, Pedro? Bien, todo muy bien Todo aquí pasándolo bien Con la gente Que nos visita día a día Toda la semana Oye, te cuento Nosotros estamos haciendo una ruta nocturna Del carrete Quillotano Pero no podíamos dejar de entrar acá Que es el local más antiguo en este momento De los que están acá en Quillota ¿Qué opináis de eso? Eh, mira, la verdad, sí Es uno de los más antiguos Que va quedando Antes estaba con Luis Julio Y ahora a la pica del Chico Mario La verdad que lo ha ido bastante bien Oye, mira, nosotros sacamos a Pedro del escenario Tú, Pedro, eres el cantante de la agrupación Eh, sí Junto con Fernando La Torre Muy bien Oye, ¿cuánto tiempo se dedican a animar acá al público En la pica del Chico Mario? Nosotros subimos a las 10 de la noche al escenario Y bajamos a las 4 y media Alta, larga la tirada No bajamos Nos tiramos de largo Oye, ¿y qué tal la recepción del público que viene acá? No, excelente Excelente Buen público Todo bien Aquí Todo normal Aquí no se pierde nada Todo rico el ambiente Oye, ¿eso se valora hoy en día la seguridad en los locales? Ok Eh, mira, por lo menos aquí 100% seguro No se pierde ni siquiera la dignidad Nada que eso, nada Oye, ¿alguna promoción que quieras recomendar para los quillotanos que van a ver esta pequeña y breve entrevista? Que vengan, que vengan aquí 100% seguro, la van a pasar bien y van a bailar toda la noche ¿Qué se toma acá? Aquí se toma lo típico El ron, pisco sour, la cerveza, el vino, lo que quieran Oye, ¿y para el bolsillo cómo anda la oferta? No, súper barato El local más barato que está quedando en Quillota Oye, ¿y para comer? ¿Hay algo para comer acá? Sí, también hay bastantes cosas para comer ¿Como qué, por ejemplo? Parrillada ¿Ya? Papita frita Tablita Y hay muchas cosas más O sea, acá no se sufre No se pasa pena De nada, no se pasa pena Se pasa rico Querido Pedro Una palabra de despedida para nuestro amigo Quillotano Nada, dar las gracias a ustedes por venir a visitarnos Las puertas están abiertas para aquel que quiera venir Y gracias a ustedes Y gracias Pedro por mantenerte en la música Y mantener el alma de la fiesta acá en Quillota Gracias, gracias a ustedes Nos vemos, buenas noches Buenas noches, muchas gracias Bueno amigos Quillotanos Todos nos despedimos hoy día Esta pequeña ruta del Carrete Nocturno Acá en la picada del Chico Mario Junto a la orquesta Y punto parte Nuestro querido amigo Pedro Gracias amigos Nos vemos en la próxima ruta nocturna Del Carrete Quillotano